En el Perú es cierto que hay un 50% de desnutrición, pero hay un gran porcentaje de personas que ya están cambiando eso. Mi nombre es Palmiro Campo, soy cocinero peruano, fundador de Jori Cocina Optima, organización que promueve la gastronomía socioambiental. Lo que buscamos es hacer del alimento el 100% comestible, sabroso, nutritivo y de manera lo más sencilla posible para cocinar más con menos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a tirar a la basura la cáscara del plátano y comer solamente la pulpa. En realidad en la cáscara del plátano se encuentran... La Cáscara del Plátano Pero sobre todo genera más volumen. Hoy nada más las cocineras del comedor Virgen del Rosario convirtieron medio kilo de vaina de arveja que se iba a tirar a la basura en medio kilo de una ensalada de arvejas. Integra varias aristas. La de la desnutrición, la del no desperdiciar el alimento, la de involucrar a las mujeres cocineras de este país y darles reconocimiento. Yo creo que uno de los principales puede ser el comprar a productores y no productos envasados porque los productos directamente del productor orgánicos vienen completos. Lo segundo sería que dejemos de pensar en el ingrediente como parte de una receta. Vamos a empezar a notar que dentro del mismo ingrediente hay varias partes y todas saben diferente y por lo tanto necesitan un proceso de transformación culinaria distinto. En un principio me daba bastante temor porque podía malograr mi reputación de cocinero de alta cocina. Pero bueno, dije al diablo eso. Me hizo pensar, Palmiro, hay mucho más en tu país que solamente buscar la perfección de la alta cocina cuando todavía me encontraba con personas que tenían necesidades. Ahí es donde la cocina óptima cobra total sentido y se convierte en algo que para mí ya deja de ser un movimiento culinario o una tendencia o una moda y me di cuenta que en realidad se volvió una misión. Y su misión es llevar ese conocimiento de cómo hacer comestible el 100% de un alimento a las personas que día a día están luchando por hacer más platos de comida con los pocos recursos que tienen.